Hola Juana Hola, hola, ¿cómo estás? Linda, ven a conocer a Juana Oye amiga, ¿qué te pusiste de perfume? Es el que me regaló No pusiste nota Dicen perfume aquí Maquillaje, fantasía de bebé ¿Lo compraste en el día? A mí me lo regaló Silvio Te pasa lo mismo, ¿verdad? Porque siento que también te regala lo mismo No, no, a mí no me lo regalaba Te voy a comprar yo ¡Descuida, descuida! Tu ropa también se ve como que destilada Así como rota Ya, linda, pobre Silvio me regaló la... No, sí, te decía, te decía... ¿Quieres escuchar mis pedos? Ah, bueno, no pasa nada Por mí bien, a ver ¿Te agrada? Sí, vamos a... ¿Qué? ¿A quién le andas enviando tus pedos? ¿A nadie? Oye, aguanta Espérate Espérate que llegó esta linda Ya sabes, mi novia, ¿no? Entonces, este... Hola, linda ¿Con qué día estás hablando? Nada, nada Es con una amiga Es que me dijo que... Ah, tanto tiempo Que no has escuchado... Ah, ¿y por qué a tus amigas? A ver, aguanta Que no le he colgado Aguanta, aguanta A un pedo más, vale Ahí, ahí te agrada... Bueno, nos vemos, Juana Ya, todo bien, ¿eh? Sí, besos Vale, bye Vale ¿Qué pasó, linda? Ay, no se rompió Bueno, este... Yo veo que se está rompiendo, ¿eh? Como lentamente What the fuck ¿Qué le pasa al baño? ¿Cómo hiciste eso? ¿Se rompió el baño? Porque soy mágica Ya no vas a enviarle pedos a nadie What the fuck Bueno, voy a borrar el número Para que no... ¿Por qué no te vas hablando? Que nadie deja borrar el... Dame el celular ¡Ah! No, no, no ¡Ah! Lo metí a la bañera No lo puedo agarrar Porque ya está descompuesto ¡Mua! ¡Ya tengo! Pero no puedes Tiene clave ¡Ya! Era una amiga Nada más ¿Y qué amiga? ¿Por qué? Pues es Juana ¿No te acuerdas de Juana? Juana Juana ¿No te acuerdas de Juana? Sí, tu mejor amiga Juana No, no tengo ninguna mejor amiga Es porque no la conoces Eh, no Es una amiga del pasado Hace mucho tiempo A ver, tráela ¿La traigo? Sí Pero Que venga Quieres que... Quiero conocerla Bueno, pásame el celular Ahí está Pero... Toma Seguramente vas a arrepentir, ¿eh? ¿Dónde está el celular? ¿Por qué no voy a arrepentir? No voy a arrepentir de nada ¿Qué voy a tener Juana? Le voy a enviar un mensaje Aguanta A ver, a ver, a ver Este... Sí Puedes venir acá, Juana Sí Ven a mi casa Y te paso la dirección Ahí tienes Vale Ya está, linda Ahí le pasé la IP del server y todo Aguanta, aguanta Ah, una cosa Adivina qué Juana no es una amiga Es mi ex no... ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Bueno, como siempre Reto épico Épico, épico De 8.000 likes Y... Y ya ¿Ves tú? No, este... Deja tu comentario Tu me gusta Y si no estás suscrito Suscríbete Te invito a hacerlo Es gratis Y... Comparte el canal Con tus amigos Vale, muchas gracias Sigue con el video Oiga Linda ¿Y por qué me dicen que esto Mira que esto existe Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque terminamos bien ¿Por qué una empieza a empeorar? Porque terminamos bien Cálmate Cálmate Qué bien Significa que esto... Ya está tocando el timbre ¿Viste? Ya llegó Ya, tranquila Ay, estas mujeres hoy en día Linda Ay, déjame Están tocando el timbre ¡Ya voy! Estas señoras hoy en día Ay, la pinta ¡Ah, Juana! ¿Cómo estás? ¡Juana! Ya me acordé ¿Por qué terminamos? Estás bien tonta Hola, soy de un gusto What the fuck No tienes que hablar con... Así Háblame normal, Juana No te pongas la mano en la boca Hola, Juana Hola, hola ¿Cómo estás? Linda Ven a conocer a Juana What the fuck What the fuck Oye, amiga ¿Qué te pusiste de perfume? Eso es que me regaló Taranto No, pues sí, se nota Es Es de perfume Aquila Maquillaje Fantasía de bebé ¿Lo compraste en el tiago? A mí me lo regaló Silvio Sí, sí Te pasa lo mismo, ¿verdad? Porque siento que también te regalas lo mismo No, no A mí no me lo regalas A ver, te voy a comprar yo Descuida, descuida Tu ropa también se ve como que destilada Así como rota Ya, linda pobre Silvio me regaló la ropa de su mamá Pobrecita No, 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 no Dani ¡Cállense! ¡Cállense! No me quiero callar Bueno, déjenme cierro la puerta Dani Dani ¡Dani! ¡Hola, Juan! ¿Cómo has estado? ¡What the fuck! ¡Hola, Silvio! ¡Ay! ¡Ay, Juanito! ¡Está fuera de viaje! ¡Ah, ah! Oye Dani ¿Qué hago? Mi exnovia y mi novia están ahí Peleando Y discutiendo Mira, antes que nada Me tienes aquí afuera Y tengo hambre Y hace mucho frío ¡Ah, bueno! Pásale Ven, ven acá ¿Eh? Y sí Tu perfume Ya está ¿Y tú, shampoo? ¡Ya dejen de discutir! Traje a Dani Voy a ir a comprarme maquillaje en Amazon Ok, bueno, Dani Mira, esta es mi ex Yo voy a ser más bonita, ¿eh? What the fuck Bueno, Dani Esta es mi ex Este es mi ex Y... ¿Qué te pasa? Soy alentica a los perreos ¿A los perreos? ¡A los perreos! Perreo, perreo, perreo Dame tu cosita ¡Ah, ah! Dame tu cosita Y se muere No se desmaya Iba a decir perritos A los perritos Ah, bueno, ni modo, Dani Ay, sí, típico Echenle la culpa al perro Vamos a ver Ahí está Bueno, Dani Pobrecito Lo estoy yendo por la ventana Hola, Dani Pobrecito Ay, yo Ay, yo no me diste ¡Ah, no, feo! Bueno ¿Dónde estás? Ah Bueno, ya, este Te iba a decir Juana, ya, este Tengo novia Y lo nuestro no puede ser Ya sabes, ¿no? Eh, oye, oye ¿Qué? De hecho, eh, no me habías dicho que tu novia era tan hermosa Eh, este, sí Sí, ¿no? Sí, huele muy bien Perdón por interrumpirse conversación Pero vine a echarte perfume caro Del tuyo Listo Bueno, este, ya, te digo que lo nuestro no puede ser Juana, ya, lo nuestro pasó Fue del pasado ¿Qué fue? No, no pasa nada Fue del pasado Ya lo nuestro fue No te voy a, no te voy a amar otra vez Solo la amo a ella Se llama tu novia Ah, se llama Linda Le hace honor a su nombre También es Linda Sí, está Está soltera, ¿verdad? No, pero te acabas de decir que es mi novia Y acabas de preguntarme ¿Cómo se llama mi novia? ¿Eh? ¿Por qué estará soltera? Déjame hablar con ella ¡No! ¡No, espérate! ¡Linda! 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 ¿Dónde está Linda? ¡Linda! ¡Aguante, aguante! Se está comprando maquillaje ¡Linda! ¡Caro! ¡Linda! ¡Vete afuera del cuarto! ¡No tienes permiso de estar aquí! ¡Ya! Ya te olvidaste cuando nos metías ahí ¡No! Este, Linda ¿Qué? ¡Ay, hola, Dani, pobrecito! ¡Linda! ¡Ah, Linda! ¡No me vas a creer esto! ¡Juana! ¡Me acabo de decir que le gustas! ¡Que quiere contigo! ¡Ah, sí! Pero eso es para que no me enoje contigo, ¿verdad? ¡No! ¡Es de verdad! ¡Es en serio! ¡Tú eras el que estaba conmigo! ¡No! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Te lo juro! ¡De verdad! ¡Acabo de decir! ¡No me crees! ¡Demonios! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabes qué? Puedo hablar con ella y ya no te quiero ¿Qué dices? ¿Te compro maquillaje? ¡Ay, demonios! ¡Ahora aquí toca la puerta! ¡Ya! ¡Ah! ¿What the fuck? ¿No estabas adentro ya? No, porque me botaste ¡Ah! ¡Vale! ¡Pásale! ¡Adelante! ¡Vale! Voy a hablar... ¡Vale! Voy a hablar con Dani Tú haz lo que quieras ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué hago? ¡Ay, ya estoy viejo! ¡Dani! ¡Estas! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Qué cuidado! Voy a romper eso ¡Dani, Dani, rápido! ¡Dime algo! ¡Ayúdame! Esta Juan acaba de llegar y me dijo que le gusta mi novia y me quiere quitar a Linda y Linda no me cree ¡Mira! Los perritos nosotros orinamos lo que es nuestro y lo que nos gusta Ándale, maquinave y orina Linda ¿Orina Linda? Pero... ¡Marca tu territorio, macho! ¡Vale! ¡Tienes razón! ¡Es verdad! Voy a marcarla y ya... Lo bueno es que guardé pipí en mi refrigerador así que no se preocupen A ver... ¡Linda! ¡Te tengo una sorpresa! Linda Linda ¿Dónde estás Linda? ¿Linda? ¿Y Linda? ¡Eh! Dime Bueno, quería decirte que estás muy linda hoy ¿Qué? ¡No! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué le pasa a tu exnovia? ¿Eh? ¿A mí? ¿Me hablas? Yo no soy la exnovia Dije que ¿qué le pasa a tu exnovia? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Auch! ¿Puedes bajar acá, Linda? Por favor Tengo que quedarte Podría saltar desde el balcón No, no soy tan naca Ya viene ¡Ah! Vale, perfecto ¡Ah! Bueno, te tengo una sorpresa Cierra los ojos Cierra los ojos ¿Maquillaje, verdad? Sí, sí, sí Mejor que eso ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Ahora eres mía! ¡Nadie te puede! ¿Por qué? ¡Nadie te puedo bailar en mente para allá! ¡No es momento! ¡No es momento! ¡Pero es el señor huevo! ¡Toma! ¿Por qué me miaste? No se dice miar Se dice orinar ¿Por qué me orinaste? ¿Por qué me pusiste pipí? ¿Por qué? Ah, porque los perros orinan a la... Tengo que tener que bañar ¿Cuál? Los... ¿Sabes qué es la...? Nada ¿Y por qué te vas con...? ¡Dani! ¡Dani! Creo que no sirvió, güey Le acabo de orinar ¿Ahora qué hago? Pensé, amor ¿Y si haces popón su almohada? ¡Perfecto! Un momento Creo que eso no va a salir bien Pero... ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¡Tú! 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 Para los que no sepan Es el exnovio de Linda ¡Tú! Hay un video que hice con él Ahí está, ahí abajo Venga, vengan a verla ¡Sí! ¡Tú! ¿Para qué has vuelto? A quitármela A quitármela A tratar de quitármela Hola, Linda ¿Eh? Ay, no Yo no vengo por ella Yo vengo por Juana ¿Juana? ¿Dónde está? Está allá Juana Linda, aléjate de ella Juanita Aléjate de ella Y mira que vino Ella no es más bien Enmosura que tú ¡No! Ni siquiera te diste cuenta Que cambié de ropa No me has dicho nada Ni siquiera te diste cuenta Y se cambió El estilo de cabello ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vale, tú! ¡Vale! Dijiste que te la ibas a llevar ¡Ya! ¡Dale! ¡Ay, Dios santo! Mucho, mucho alboroto Vente, Juanita Vámonos Hacernos el periquirio Y maniquí Vámonos, amiga Ven aquí Vámonos Vámonos Al rato regresamos Linda, ¿me acabas de dar cuenta Lo que pasó? ¿De qué van a hacerse Un manicurio sin mí? Voy a ir a acompañarlos ¡No, no, no, no! ¡Dese no! Entonces, ¿de qué? ¡Eh! ¡Qué eres mía! Ya, ya se fue ella La Juana Ya no tiene que volver Yo la quería ¿Otra vez tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!